Hola amigos de Youtube. Hoy vengo con un tutorial de como descargar el Crafty Talk 6.0 Full. Compatible con Windows XP y Vista. Bueno ya que se hayan ido a la dirección que les he dejado en la descripción del vídeo. Luego le dan doble clic a este archivo. Le dan instalar. Luego les aparecerá una carpeta. Con el nombre de Crafty Talk. Le dan doble clic. Abren esta carpeta. Aquí les aparecerá el setup. Para instalar en programa. Le dan clic secundario. Y le dan en ejecutar como administrador. Y les aparecerá esta ventana. Donde nos indicará que se está instalando el programa. Le dan siguiente. Luego aceptan los términos. Siguiente. Aquí os pedirá el serial. Para eso se van a la carpeta donde se encuentra el setup. Luego buscan este archivo donde dice serial. Lo abren y copian el serial. Luego lo pegan. Y le dan siguiente. 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 Y esperan que se instale completo. Le dan aceptar. Y les aparecerá esta ventana. Es un complemento. Le dan acepto los términos. Siguiente. Siguiente. Y esperan que se instale el complemento. Y le dan finalizar. Y esperan se abra el programa. Y les aparecerá esta ventana. Le dan finalizar. Y les aparecerá este blog de notas. Lo cierran. Y esperan que se ejecute el programa automáticamente. Aquí les aparecerá esta ventana. Aquí pueden poner un email falso y contraseña. No les recomiendo que pongan el suyo. Porque les mandarán mucha publicidad. Alguna cosa que se me pasó. Deben desactivar el antivirus. Porque lo detectan como un troyano. Pero descuiden no es un virus. Bueno como pueden ver si funciona el programa. Suscribanse. Comenten y puntúen. Adiós. Hasta mi próximo tutorial.